Hola de nuevo, amantes de la lectura. Nos encontramos un miércoles más en este espacio lleno de propuestas que nos llevan a otros mundos y que nos hacen sentir muchas emociones. Cuando os hablé el otro día de la literatura de misterio y terror, os comenté que había muchos autores de los que se podría hacer un monográfico. Hoy, permitidme que os hable de un autor del que justamente este año, el 20 de agosto, concretamente, se cumplieron 130 años de su nacimiento. Es un autor que ha tenido una grandísima influencia no solo en la literatura de terror, sino también y principalmente en la literatura fantástica y de ciencia ficción. Se trata de Howard Phillips Lovecraft. De hecho, fue un pionero en este tipo de literatura porque ya en la década de los años 20 del siglo pasado planteó una serie de cuestiones que servirían de base a muchos escritores de ciencia ficción para desarrollar sus obras. ¿Y por qué merece un monográfico? Os preguntaréis, pues porque este autor consiguió llenar el espacio indefinido que separaba el terror de la ciencia ficción con un nuevo concepto al que se llamó horror cósmico. Lovecraft tuvo una infancia difícil, pero desde muy pequeño fue un lector muy voraz y tuvo una grandísima imaginación. Su obra no es muy extensa y se publicó parcialmente durante su vida, vida que fue muy corta porque murió de un cáncer a los 46 años, o sea, súper joven. Algunos críticos también lo han considerado un mal escritor, pero nadie le ha podido negar nunca el carácter innovador de su obra. La verdad es que su principal aportación fue la creación de una cosmogonía propia, es decir, todo un conjunto, una mitología llena de dioses y seres espeluznantes, la verdad, que fue continuada y mantenida por lo que se llamó el círculo Lovecraft. Este círculo fue un grupo bastante numeroso de autores, entre los que había discípulos suyos, que publicaron las obras inéditas de Lovecraft y además recopilaron otras publicaciones que existían dispersas y que eran poco conocidas. Los relatos de todos estos autores, incluidos los de Lovecraft, se interconectan y se reúnen en una obra de la que tal vez hayáis oído hablar, Los mitos de Tuljo, que tenéis en la biblioteca digital con una edición editada y prologada por Rafael Llopis, que es un especialista en Lovecraft y donde explica muy bien cómo se originaron estos mitos. Así que es súper recomendable para situarse en este campo. Pero bueno, ¿qué es eso del horror cósmico? Pues el horror cósmico parte de la base de que el ser humano es una minúscula mota de polvo en la inmensidad del universo y que está sometido a fuerzas que escapan a su control. Un argumento que nos suena bastante, ¿verdad? Porque en eso se basa la ciencia ficción, tanto en la literatura como en el cine. Para entender la importancia de la obra de Lovecraft, hay que tener en cuenta cómo se representaba el horror, el miedo en la literatura. Me refiero a que existía en muchas ocasiones lo macabro y lo sangriento y a veces seres del más allá, pero casi siempre con apariencia humana o semi-humana. La base es que esta atmósfera de miedo se mantenga a lo largo del relato. Lovecraft no trata tanto de hacer sentir miedo a la pérdida de la integridad física, que a veces también, sino que intenta mantener esta atmósfera que se genera en el lector y que provoca a la vez ansiedad, atracción y temor a través de lo que él llamó lo innominable. Y con este término pues se refería a fuerzas desconocidas, primitivas, a algo que no tiene límites ni las formas que conocemos o sencillamente pues a lo que no es tangible. Aunque sus primeras obras quizás sí que guardan un cierto regusto por lo gótico, en general no son estos típicos escenarios de castillos tenebrosos o presencia de animales conocidos, pero con connotaciones malignas como los lobos, los murciélagos o las ratas o los insectos, que esto lo habíamos visto en la literatura del siglo XIX, sino que en su relato sentimos la presencia de seres que no sabemos qué forma tienen ni cómo se comportan ni de dónde salen. Sin olvidar, claro, el aspecto siniestro, que puede esconderse además donde menos nos lo esperemos. Por ejemplo, en su relato La sombra sobre Innsmund, lo más siniestro es el presentimiento que tiene el protagonista de que comparte un linaje común con los habitantes de este pueblo de Innsmund, que resulta que son muy distintos del resto de los seres humanos porque sus rasgos son semejantes más bien a los animales anfibios. Otro relato, Dagón, que nos explica las vicisitudes de un náufrago que llega a una isla extraña con un olor súper penetrante a pescado podrido y donde encuentra un altar lleno de símbolos geométricos y se le aparece un dios, el dios Dagón, que por cierto, Dagón en hebreo significa gran pez y a título de curiosidad es el nombre con el que se conocía, según la Biblia, a un dios de los filisteos que era mitad pez, mitad mujer. Estos detalles constatables, mezclados con la imaginación, es una de las características de la obra de Lovecraft que provoca que el lector pueda llegar incluso a tener dudas y a plantearse si esta historia tan fantástica puede tener algo de verdad en el fondo. Dagón, como os decía, es un ser un tanto diferente, por así decirlo, y los hijos de este dios se han ido apareando con los habitantes de Innsmund y han engendrado una raza híbrida de humanos anfibios, unos personajes que son muy recurrentes en las narraciones de este género. Ya veis que estos dos relatos, por ejemplo, están interrelacionados, pero bueno, aún más, toda la mitología de Lovecraft la vamos conociendo a trozos. En Dagón, por ejemplo, conocemos que existe la secta de este dios, donde se fundó, que fue en Innsmund, y el apellido de una de sus sacerdotisas, Mars, pero al final seguimos sin saber el origen de esta iglesia y del dios al que están venerando. Y estos son aspectos que llegan a saberse en otras narraciones. De esta manera, cualquier cuento corto de Lovecraft o de cualquier autor del círculo Lovecraftiano en el conjunto cobra una relevancia mayor, porque son como piezas de un puzzle que se van montando y se crean increíbles y múltiples ramificaciones. Hay personajes que van reapareciendo y bueno, esto pues crea un efecto de continuidad que enlazan los diferentes cuentos de los mitos de Tulju. Este universo literario, todos estos relatos se pueden leer sueltos, porque no se trata de una saga ni de una secuencia de episodios que se tengan que leer en un orden. Son historias que están unidas por un fondo común. La mitología que creó Lovecraft y que la finalidad de esta mitología, él mismo explica que todos sus relatos, por muy distintos que sean, se basan en la idea central esta, que antaño nuestro mundo fue poblado por otras razas, razas que como practicaron la magia negra, pues perdieron sus conquistas y fueron expulsados, pero que viven en el exterior dispuestos a volver a apoderarse de la tierra. Y a través de esa premisa, pues se van desarrollando todos los relatos. Como os decía, él fue un gran lector y entre sus fuentes se cuentan mitos y creencias de diferentes partes del mundo, en especial de Oriente, como la India o Egipto, con sus libros sagrados, ¿no? El Ramayana o el Libro de los Muertos, pero también tradiciones precolombinas y la mitología griega, incluso. Bueno, todo esto crea un universo de dioses, pues que interfieren con los seres humanos, pero que en Lovecraft no tienen un carácter heroico, ¿no? Como en la tradición griega, sino que son de origen extraterrestre y pues se sirven de los seres humanos para lograr reconquistar el planeta. Estamos hablando de sus primeras obras, porque escribió en los años 20-30 del siglo pasado y sin embargo, fijaos, parece un tema actual. Un ejemplo, por ejemplo, sería su relato Las montañas de la locura, que fue escrita en 1936. Y aquí, pues bueno, de una forma parecida a lo que ocurre en la Iliada, pues se ve como los dioses están ejerciendo siempre su poder sobre la existencia de los seres humanos. Y nos muestra la historia, en primera persona, de un geólogo y profesor de universidad que publica un diario donde advierte de los peligros de una expedición a la Antártida, donde descubrieron fósiles que tenían rasgos, que no se corresponden con ninguna especie animal ni vegetal, que estuviera catalogada hasta la fecha, y también cómo descubren una ciudad con una arquitectura no humana, cavernas subterráneas llenas de restos de una civilización desconocida y, bueno, de antigüedad imposible de calcular. Y bueno, todo ello en un ambiente, pues súper inquietante. ¿Inquietante por qué? Pues porque en el fondo todo esto toca aspectos de nuestra realidad que hoy en día aún guardan misterios por resolver, como pueden ser las pirámides, no solo las de Egipto, sino todas las que hay por el mundo. El círculo de piedras de Stonehenge o los moáis de la isla de Pascua, ¿no? Son estas construcciones inmensas que por muchos estudios que se han hecho, pues continúan teniendo un halo de misterio. Y no sé, siempre nos asalta aquella pregunta, ¿no? ¿Es posible que detrás haya mucho más de lo que se ha descubierto? Pues quién sabe, ¿no? Y esto también sirve de base para que Lovecraft vaya elaborando toda esta, toda esta mitología, ¿no? Todo este universo fantástico. Bueno, todo este mundo de dioses que él los llama los dioses primordiales, como Tulju o Dagón, todo esto está sustentado por la existencia de una especie de libro mágico, ¿no? Como en las tradiciones más antiguas que conocemos. Este libro se llama el Necronómicron y en él se guardan los conjuros y secretos que algún día, pues, permitirán que estos dioses vuelvan a reinar sobre la tierra. Este libro mágico se menciona por primera vez en el cuento La ciudad sin nombre, que se publicó en 1921. En él se indica que su autor fue un árabe llamado Abdul Al-Jarred, un nombre que, por cierto, era un apodo que utilizaba Lovecraft cuando era pequeño. Él consiguió hacer todo un engaño, un juego literario espectacular, la verdad, hasta el punto de que muchas personas han llegado a creer en la existencia real de este libro y han solicitado incluso ejemplares a las bibliotecas que supuestamente lo guardaban. Y es que ha dado todo lujo de detalles para hacerlo verosímil. Traducciones, fecha de creación, explica que quedaban muy pocos ejemplares de este libro, que se refiere a él como si fuera un libro prohibido y peligroso. Y, bueno, por ejemplo, en el cuento El horror de Doom Beach, que, por cierto, se considera una de las obras principales de los mitos de Tulju, se hace referencia a que existen ejemplares de este Necronómicron en la Universidad de Buenos Aires, en la Biblioteca de Harvard, en la Biblioteca Nacional de País, en el Museo Británico, y también en una universidad, la Universidad de Miskatonic, que es una universidad inexistente porque está ubicada en una ciudad imaginaria que se llama Arkham y que es una ciudad que aparece repetidamente en los cuentos de Lovecraft. Así que, bueno, ya veis que él va mezclando cosas reales con cosas ficticias y de esta manera pues crea como esta ambigüedad. El Necronómicron, bueno, además está mencionado por otros autores del círculo lovecraftiano y esto pues le fue dando aún más consistencia al hecho de que fuera real, sin contar pues la multitud de influencias que ha tenido dentro de la literatura fantástica y del cine, que se han hecho hasta películas con el nombre de este libro. Por cierto, que hablando de cine, una de las primeras películas que se inspiró en este concepto de horror cósmico es la conocidísima Alien, el octavo pasajero, que podéis descargaros también de la Biblioteca Digital. Una película que se estrenó en 1979 pero que, fijaros, es una adaptación de un concepto que Lovecraft creó a principios del siglo pasado. Él fue uno de los primeros autores en introducir estas entidades alienígenas que son totalmente ajenas al ser humano, tanto en su biología como en sus razonamientos. Sus aliens tienen formas extrañas y, bueno, increíbles porque tienen formas a veces de mezcla de insecto y hongo o de barril y estrella de mar. Incluso el propio dios Tulju, que es el que da nombre a todo el ciclo mitológico, es en realidad miembro de una raza de gigantes alados con cabeza parecida a la de un pulpo. Así que imaginaros, hasta entonces a los seres de otros planetas se les imaginaba con formas humanoides. Básicamente, pues porque el pensamiento era, si hay seres inteligentes, pues serán como nosotros, porque nosotros somos el ser más inteligente que hay sobre la Tierra. Pero Lovecraft, pues va mucho más allá y nos deja por su multitud de seres alienígenas y de dioses que experimentan genéticamente con los seres humanos, viajes interdimensionales. Por ejemplo, en esta mitología hay un dios, el dios Yoxotog, que bueno, es capaz de plegar las dimensiones para que otros dioses puedan manifestarse en nuestro mundo, pues a pesar de estar a años luz en la Tierra. En fin, podríamos profundizar muchísimo más en la obra de este autor tan imaginativo como precursor de tantas y tantas obras dentro de la ciencia ficción, pero no tengo tiempo en este espacio y ya además me he enrollado ya un montón. Así que os animo a conocer las obras principales de este increíble autor que tenéis en la biblioteca digital, incluido el famoso Necronómicron, y que descubráis en este universo hasta donde puede llegar la imaginación. Tened cuidado, porque como él mismo explicaba, algunos seres pueden esconderse en las esquinas de cualquier casa, pero por eso pues no dejéis de leer. Así que feliz lectura y hasta pronto.